Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina. Y juntas hacemos coma y punto. Porque comer debería ser así de fácil. Coma y punto. Hola, Noe, ¿cómo estás? Hola, Sari, qué bueno tenerte acá de nuevo. Qué gusto, yo hoy estoy muy, muy, muy feliz, agradecida y sobre todo maravillada de la extraordinaria invitada que tenemos el día de hoy. Te voy a ser sincera, la sigo hace bastante tiempo y cada que la veo, cada publicación, cada historia que sube, la admiro cada vez más. Tenerla aquí con nosotros habla de una extraordinaria calidad humana que tiene porque nos aceptó con todo el gusto del mundo, tiene una carga de trabajo y esto lo hace con una pasión, con una entrega, con una calidad sin igual. Y para mí tenerla aquí, Noe, aquí con nosotros es un sueño hecho en realidad que el universo acomodó para que las cosas sucedieran. Y les quiero presentar que tenemos desde Dallas a Gualesca Rosario, que ahorita nos va a platicar a qué se dedica, pero quiero leer un poquito de su misión. Es que todas las mujeres dejen de hacer dieta, retomen el poder de elegir lo que es mejor para ellas, que recuperen su autoestima, el amor propio, de la que la cultura de las dietas les ha robado. Les ayuda a transformar la relación que tienen con la comida, su movimiento físico y con sus cuerpos y que puedan tomar decisiones sobre un autocuidado alineadas a su bienestar real, siguiendo las saciedades de su cuerpo y no reglas externas. Guale es coach de nutrición intuitiva, confianza corporal y bienestar integral, con un enfoque antidieta orientado hacia la búsqueda del bienestar, el buen vivir, no hacia la pérdida de peso. Ayuda a las mujeres a reconciliarse con la comida, con su cuerpo y con ellas mismas, desde esa reconciliación alcanza la vida plena y saludable que merecen vivir. Guale, bienvenida, muy orgullosa de tenerte aquí con nosotros. Bienvenida, Guale. Muchísimas gracias por la invitación, yo encantada. A mí estos temas me encantan. Crear oportunidades de que nos hagamos preguntas, abrir las conversaciones. Porque a pesar de que ya esto de enfoque en no dieta, la alimentación intuitiva, cuidarse desde el escucharse y no desde el seguir reglas, está cada día más así como que mainstream. Ya mucha gente habla de lo mismo. Todavía hay mucha desinformación. Y la manera en que el tema se está tratando quizás hace que mucha gente, que reciba una información que ya de por sí es retadora, que confronta, que la reciba con mucho mayor rechazo. Entonces, yo antes decía, yo soy coach anti dieta. Yo no soy anti nada. Yo no soy anti nada porque yo me pasé, yo acabo de cumplir 50 años en septiembre. Y yo dije, yo acabo de cumplir medio siglo. Eso fue como que, wow, medio siglo. O sea, tú dices 50 años, no suena tanto, pero tú dices medio siglo, eso es un montón. Entonces, yo dije, yo desde este medio siglo yo pasé 38 años a dieta, que para quien ha experimentado esto no necesariamente significa que me pasé 38 años restringiéndome de manera activa, pero sí no estaba restringiendo físicamente, estaba restringiendo desde mi mente y luchando en contra de algo todo el tiempo. Que finalmente era en contra de mí mismo, en contra de la vida. Entonces, yo dije como que anti dieta no. Yo soy una, una, una coach no dieta. Yo promuevo no hacer dieta, pero yo no soy anti nada. Porque desde esa perspectiva de estar en lucha contra algo, ya estamos creando resistencia en los demás. Y esto es una forma de verlo muy personal y cada quien pues promueve su mensaje o el mensaje desde su energía. Yo siento que cuando a mí me quieren forzar algo, me suena muy a cultura de dieta, muy obligatorio, muy mandatorio, muy tienes que. Y esto no es nada, nada que ver con eso. Entonces, tenemos un mensaje que no somos anti nada y quien quiere escuchar que escuche y quien no que sigue investigando. ¿Por qué? Porque esto es un mensaje que requiere de una energía muy grande para sostenerlo y para sostener a quienes uno está acompañando en este trayecto. Y si yo continuaba perdiendo mi energía con quien solamente está empecinado en no escucharme y probar que estoy equivocada, dejo de lado a quienes sí quieren escuchar este mensaje. Y cuando, no sé si a ustedes les pasó igual, pero cuando yo dije, tiene que haber otra vaina, yo no puedo seguir en esto. O sea, así fue como que fueron varios como que ajá moments, pero así como que el último fue agarrar el celular, a ir a meter, no sé, cualquier cantidad de verga en MyFitness para que le diga, estoy harta. Yo no quiero contar un macro más, yo no quiero contar nada más. Yo estoy muy harta de contabilizar hasta el agua. O sea, ¿cuántas onzas de agua debo comer? ¿En serio? O sea, en esto se ha convertido nuestra vida. Encontrar hasta el agua que tomamos. No, tiene que haber otra manera. Y empecé a investigar, empecé a ver si había una manera. Yo sabía que yo no iba a hacer una dieta más. Pero en ese momento, yo ayer tenía un camino recorrido de que había empezado como a aflojar un poco. O sea, ese no fue mi ajá moment más grande. Pero ese fue en el momento en que yo encontré la alimentación intuitiva como paradigma. Porque yo nunca había escuchado hablar de eso. Y de boca de una persona muy unlikely, porque es una persona así full cultura de dieta, que el nombre ni lo menciono porque me linchan. Porque ella no es, no, no, no. Yo estoy hablando de una diosa con feligreses y que la idolatra. O sea, esto no es cualquier cosa. Pues de boca de ella, escuché hablar de alimentación intuitiva. ¿Y qué es eso? Y voy a su canal de YouTube a ver su video. De esto hará unos dos años. Y nada que ver, ¿eh? Ahora que yo, en retrospectiva, yo digo, ¿y de qué hablaba ella? O sea, ella oyó ese término, se lo encontró bellísimo. Y arrancó a hablar de lo que ella suponía que era. Pero lo que ella dijo, picó mi curiosidad. Y empecé a leer, y ahí es cuando me tocó con el libro. Y de ahí en adelante, pues, empiezo ya a trabajar directamente con este paradigma en mí. Y poco a poco, empiezo a transmitirlo. A transmitirlo en mi práctica, porque mi práctica profesional está muy permeada por quién yo soy y lo que estoy haciendo. Y de la misma manera que yo empecé en el fitness, a raíz de una pérdida masiva de peso, de cuando yo me sometí a un hambre o una tipo de etiopía, que yo decidí que ya, que eso era. Entonces, me certifique como coach, o sea, como entrenadora personal. Hice dos certificaciones en mi país. Me certifique como coach de nutrición deportiva, de suplementación deportiva, todo. Porque yo quería saber todo, para yo hacerlo bien. Pero me metí en ese bucle, down the rabbit hole, el conejo blanco de Alicia. Yo más atrás de cabeza me fui, y me metí cada vez más hondo. Desarrollé un trastorno del que nunca recibí diagnóstico, y fui soltando. Luego que ya llegó un momento, o sea, que me vi en un espejo. Literalmente así pasó. Me viene un espejo. No, un espejo no. Fíjate como cuando van a inaugurar una tienda o un restaurante que le ponen como un material blanco a la vidriera para que no se vea lo de adentro. Yo estaba en una comunidad medio en construcción, y estaba parada frente a la vidriera de un restaurante, me quedaba aquí al lado, y estoy mirando hacia el horizonte, y de repente miro así como de reojo y veo, y yo, ay, pero esa cita flaca. Yo, yo me vi a mí y no me reconocí en el espejo. Y yo dije, espérate, que aquí está pasando algo, yo tengo que resolver. Y entonces empecé a trabajarme, y a folojar un poco, y a soltar, pero aún todavía ahí seguía súper metida en cultura de dieta. Fast forward, cuando me encuentro esto, que ya tengo un camino recorrido, y decido investigarme, digo, no, no, realmente es esto. O sea, es de esto que tengo que hablar. Así como cuando yo estaba convencida que contar macros era la manera, me di cuenta que esta era la manera, porque ya el tema de por qué las dietas no funcionan, y por qué la gente, el refecto rebote, bla, bla, bla. Yo lo traía de cultura de dieta de mi época del fitness, pero yo entendía que podía manipular mi cuerpo. Hasta que mi cuerpo me dijo, ¿tú sabes qué? No, aquí no vamos a seguir haciendo esto, aquí se va a hacer lo que yo quiera. Y nada, o sea, como el cuerpo grita, lo que la boca calla, me llega un, es una lesión en la columna cervical, no producto del ejercicio. Es algo postural, yo fui maestra por muchos años, la cabeza para abajo, los celulares, la computadora, y la edad, y no tengo, no puedo hacer ejercicio, y empiezo a tomar una medicación que me produce aumento de peso. Y entonces es cuando empiezo a subir de peso y me vuelvo loca, porque yo soy coach, y ¿cómo va a ser que yo no, no puedo? Entonces ya yo traía ese chip de comentarios que la gente dice con su descuido, que les caracteriza desde súper gordofobia. Ah, pero que si tú sabes tanto de nutrición, ¿por qué tú no tienes el abdomen marcado? Ah, pero que si tú sabes tanto, ¿por qué tú? Entonces ese tipo de cosas le atraía muy a la cabeza y me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo perder mi credibilidad, para que fíjate qué tan pesado, qué tan importante es eso para nosotros, que yo entendía que todas mis formaciones, mis tres certificaciones como entrenadora personal, una de ellas internacional, y mis certificaciones como coach de nutrición y suplementación deportiva, una de ellas en American Andragorgy University, yo entendía que como yo no estaba flaca, nada de eso valía. Entonces empecé a trabajarme, empecé a trabajarme, y fueron como momentos, o sea, tuve ese high moment en ese momento, cuando recibí ese diagnóstico, me quitaron el ejercicio, empecé con una medicación, aumenté muchísimo de peso, no me dejé de ver de nadie, no me dejé ver de nadie, me oculté, yo seguí con mi cuenta de Instagram, pero nunca que mostré ese cuerpo, nunca. Y nada, cuando me vine a mudar aquí a Estados Unidos, yo voy a tener tres años viviendo aquí en Dallas, yo soy dominicana, y cuando me vi aquí con todo el tiempo del mundo en las manos, que yo no podía seguir corriendo, porque finalmente las dietas, el ejercicio militante, los proyectos de Body Transformation y de Tu Mejor Versión, es eso, no me quiero sentar conmigo, porque cuando empiecen a llegarme cosas, todo es incomodidad, no sé cómo lidiar con ella, y mi forma de hacerlo, mi herramienta de gestión es esta, es hacer dieta, es darme atracones, es restringir, es hacer ejercicio como loca, etcétera, etcétera, etcétera. Esos proyectos me mantienen ocupada, cuando ya no tengo ninguno, tengo que hacer así, introspección y mirarme a mí misma, y aquello fue duro. Entonces, ese trabajo interior que hice en mí, más lo que fui aprendiendo de la alimentación intuitiva y todo eso, o sea, cuando estuve lista, para conectar con lo que decía de que no me desgasto tratando de convencer a nadie ya, es que cuando yo supe que tenía que hacer algo diferente, todo empezó a llegar, todo empezó a llegar, y requirió de trabajar mi propia gordofobia, de enfrentarme a todas esas creencias que yo tenía sobre los cuerpos, sobre mí misma, sobre lo que me hacía valer a mí como persona, y me di cuenta que venimos de una sociedad en donde tenemos que hacer para ser, en la medida que haces eres, y en la medida que haces mereces. Ese es el cuento que nos han contado, y es la historia que nos contamos a nosotras mismas todo el tiempo, pero ya somos, y con ser merecemos. Suena como trabalengua eso, pero así, por ahí va la vaina. Entonces, cuando yo entendí eso, que realmente yo no tenía que hacer nada para merecer reconocimiento, para merecer validación, para merecer respeto, entonces las cosas empezaron a cambiar. Ese descubrimiento yo lo hice antes de empezar a trabajar con la comida. El trabajar con la comida llegó como consecuencia, pero el principio fue ese descontento tan grande de no. Y es lo siguiente, yo he sido de todas las tallas, de cero a dieciséis, dieciocho, dependiendo, yo he sido todas las tallas en el medio. Y el común denominador en todas estas tallas es la falta de aceptación. Porque en el momento en que me vi con el cuerpo más cercano a lo que nos dicen allá afuera que tenemos que tener, con hasta la espalda definida y todo, que se supone que yo debía pararme en el espejo y encontrarme perfecta, así no fue. Y todo lo que me prometió la cultura de dieta que yo tendría, que sería confianza en mí misma, que sería sentirme merecedora, que sería éxito profesional, que sería una vida amorosa, maravillosa y disfrutar de mi sexualidad y un montón de cosas, nada de eso llegó. La relación más tóxica de pareja con agresión física, verbal, violencia psicológica, maltrato, como tú te lo quieras poner, la tuve yo en ese tiempo. Entonces, no era el cuerpo, no era el cuerpo. Lamentablemente, nos enseñan a que el cuerpo es el culpable de todos los problemas y nos la pasamos resolviendo ese cuerpo problema y en el proceso el cuerpo se convierte no solamente en el enemigo, sino el campo de batalla, en donde peleamos toda una guerra en contra de nosotras mismas y de la vida. Así es, y justo era mi pregunta. Yo sé que tú bajaste muchísimo de peso, quería hacerte como dos preguntas que ya lo hablaste más en el camino. ¿Cómo tú definiste esa gordofobia? ¿Cómo te enfrentaste a tu propia gordofobia para poderla trabajar? Y la segunda era a pesar de que tú ya estabas flaca, realmente obtuviste eso que te prometía, la felicidad, la aceptación, el éxito, la riqueza, toda la abundancia que te prometen que cuando estés flaca vas a poder obtener eso o se puede tener todo esto sin estar en tu peso más bajo, aún estando en tu peso más alto. ¿Qué obtuve? Un cuerpo pequeño y una vida pequeña. Una vida pequeña porque toda mi energía mental, todo mi talento, toda mi creatividad, todo lo que tenía, todos mis recursos, todo lo que yo era era en ese proyecto. Solo pude darme cuenta cuando me salí de ahí de que realmente mi vida yo la había convertido en este tamaño, una cosa chiquitica que se circunscribía a cómo yo me veía, cuánto pesaba, cuál era mi talla, o sea, no tanto el peso, lo mío era cómo me veía, o sea, caber en una talla en específico, y verme de una forma específica porque entendía que era lo que validaba mi profesión, mi ocupación profesional y finalmente lo que me validaba como ser humano porque cuando llegué a tener ese cuerpo de abdomen definido, brazo indefinido, mucho poder personal falso porque inmediatamente subía una onza, se fue el poder, se fue la confianza, vivía aterrada de perder ese cuerpo que entendía que validaba todo lo que yo era porque al final porque al final era eso, sin el cuerpo ¿quién eres? Nadie, sin el cuerpo delgado ¿quién eres? Nadie, sin ese personaje que construiste y cuando hablo de construiste como que estoy hablando de esta persona o de mí, hablo de todas, sin ese personaje de la disciplinada, de la fit, de la que se alimenta bien, de la saludable, ¿quién eres? ¿quién eres? El punto álgido para enfrentar mi propia gordofobia me vino cuando tuve que hacerme una pregunta muy fuerte y es si no adelgazas, si sigues subiendo de peso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te vas a retirar del mundo, te vas a morir, ¿qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? Esa pregunta se la hacía yo a mis asesoradas porque yo entendía que yo la tenía muy resuelta, pero cuando se me presenta una segunda vez el tema con el cuello, la medicación, a subir de peso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si subes de peso? ¿Vas a dejar de trabajar? ¿Vas a dejar de promover un mensaje? Entonces, eso, esa es una pregunta que me tengo que hacer constantemente porque es importante que sepamos que el deseo de perder peso muchas veces no se va y que nos pasamos la vida navegando en esa ambivalencia de que en un momento me siento esa igualidad de quisiera de repente perder cinco kilitos, diez kilitos y tal vez si me adelgazara tanto me sentiría mejor. No, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por eso le andamos corriendo a esto porque requiere de que estés presente en tu vida, de que te habites y cuando dices tengo que adelgazar y voy a adelgazar me 20 libras, piensa, cada vez que te sientes con deseos de cambiar tu cuerpo o de adelgazar que lo hablo porque esa es mi experiencia hay gente que lo que quiere es hacer otra cosa cada vez que quieres cambiar tu cuerpo piensa en qué está pasando en tu vida en ese momento porque chances a ver tu problema no es el cuerpo tu problema es que estás tratando de resolver tu cuerpo porque te han dicho que cuando hagas eso todo lo otro se va a resolver o porque ese es tu distractor ese es tu distractor el ocuparte de ese proyecto para no tener que pensar en ese trabajo horroroso que tienes en esa vida de mierda que estás viviendo en ese jefe que quisieras echarle arsénico en el café en ese marido que quisieras ahorcar etcétera 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 entonces cuando te sientas a ver todo eso que está en tu vida que no te hace feliz sales corriendo a resolver el cuerpo porque cuando tengas esos 20 kilos menos o esas 10 libras menos lo que sea que o te arreglen las tetas o te hagan la liposucción o no sé qué vaina cuando te hagas todo eso el marido va a caer rendido a tus pies tu jefe va a dejar de ser un HDP y te va a hacer un aumento de sueldo en el 20% no nada de eso va a pasar entonces es un reconocer este patrón que recorremos una y otra y otra vez cuando nos vemos de frente con ese ciclo y nos damos cuenta que el problema no es el cuerpo y empezamos a revisar nuestras creencias y te vas de lo sencillo que es qué está pasando en mi vida que quiero cambiar en mi cuerpo a mucho más allá a cuántas personas gordas sigo en las redes sociales ¿por qué no sigo más personas gordas? ¿cuántas mujeres negras sigo en las redes sociales? ¿cuántas creadoras de contenido gordas o con cuerpos no normativos o de color sigo? entonces revisas ese feed y te das cuenta que tienes cero diversidad allí y empiezas a hacerte preguntas fuertes y es lo que me pasó yo no tengo ninguna gorda aquí gorda yo en mi cuenta ¿qué pasa? entonces empiezo a buscar diversidad y me pasó que me incomodaba porque porque promovemos un body positivity y una aceptación corporal hasta una talla y después de ahí eso es una pared y se rompió o sea acéptate hasta y de ahí en adelante ni se te ocurra tienes que hacer algo porque entonces aceptarte se está convirtiendo en una excusa yo tenía esa narrativa yo tenía ese diálogo entonces todo esto que les cuento es para mostrarle que nos pasa a todas que es un condicionamiento profundo y que requiere derretar nuestras creencias esto no es lo gratis gratis es consumir un post en las redes gratis es escucharme un podcast porque no requiere de ninguna interacción el precio a pagar aquí es sentarme con mi propia incomodidad y ver de dónde vienen todas estas creencias y hacerme preguntas ¿por qué creo esto? ¿por qué sostuvo esta creencia por tanto tiempo? ¿en qué momento la instalé? ¿de quién lo aprendí? ¿esa persona en qué momento de su vida estaba que creía esto y yo por qué lo tomé como bueno y válido? pero eso da trabajo y más fácil ponerse a dieta vale mira te dejaría hablar pero estoy así con todas las ganas de hacerte una pregunta estoy así yo no me podía contener de apretar el mouse esta pregunta que para mí también fue un antes y un después yo tuve un proceso en el que estuve haciendo más o menos un año y medio de comer intuitivo y dentro mío todavía estaba como esa esperanza de que al final cuando agarre bien el comer intuitivo eventualmente voy a bajar de peso y dentro mío siempre escuchaba había algo que ya había empezado a escuchar del cuerpo y que era esto de que no me voy a mover de acá lo escuchaba clarito Wally no sé si hago este paso no me voy a mover de acá y en ese momento fue iluminación en un libro de Jane Hirschman que se llama cuando las mujeres dejan de odiar su cuerpo que me hicieron la misma pregunta la autora el libro no sé me hablaban a mí y qué pasa si es este el cuerpo son estos los kilos con el que tenés que vivir de ahora en adelante no sé si para el resto de tu vida pero por un tiempo de tu vida qué vas a hacer vas a poner en pausa tu vida hasta que todo pase o te vas a salir a la estratosfera para ver si en otro en otro planeta pesas menos básicamente hay que dar en cuenta que tu misión de vida y el motivo por el cual te despertabas todos los días de la mañana era para bajar de peso tener un cuerpo más acorde a lo que tú mismo parámetros de autoimpuestos habían creado en tu cabeza cuando llegas a este quiebre que yo dije bueno así como que me enojé me voy a dedicar la mejor vida posible con estos kilos ahora por dónde empiezo yo me lo propuse ahora bien voy a empezar por dónde empiezo y recién nos estaba comentando en la antesala del episodio del podcast que te hiciéramos acordar que hablaras de la confianza corporal y creo que lo quería agarrar acá para que nos hables de eso qué significa realmente confianza corporal es el corazón que late detrás de la práctica de alimentación intuitiva y salud en todas las tallas dicho por sus creadoras confianza corporal no es mirarte al espejo y decir qué bella que estoy la confianza corporal no viene de que te guste lo que ves en el espejo sino de que tanto confías en tu cuerpo es un paradigma desde el cual se promueve una práctica de autocuidado neutral con respecto al peso y la talla inclusiva inclusiva con respecto al peso y la talla eso es para todo el mundo aquí no hay unas reglas distintas para el delgado y para el gordo y para el que hace ejercicio esto va de confiar en mi cuerpo de saber que mi cuerpo puede de que mi cuerpo si ha sostenido mi vida desde el momento en que nací no necesita de mis reglas ni de que yo lo monitore y lo vigile es volver a recobrar ese ese trust esa confianza en que mi cuerpo puede hacerlo es como confiar en que no te va a traicionar porque el terror de las que nos están escuchando allá afuera el terror de que si empiezo a comer intuitivamente mi cuerpo me va a pedir todos los pasteles todas las donas seguramente voy a pesar 400 kilos me voy a morir se me va a subir la azúcar o sea es un miedo en no confiar en la sabiduría de tu cuerpo vamos por ahí es como confiar en esta sabiduría que te va a llevar a la salud que tu cuerpo no quiere traicionarte totalmente entonces estamos metidas en una cultura bajo un paradigma que nos enseña que los cuerpos son una cosa ingobernable que necesita o de unas reglas para someterles a la obediencia a este cuerpo rebelde indisciplinado y toda una cantidad de cosas y no hubo alguien que me preguntó y como yo puedo confiar como puedo estar segura y confiar en que mi cuerpo va a saber qué hacer si lo dejo yo tenía el celular en la mano esto fue en el grupo que tengo en Facebook es una comunidad en donde entre otras cosas es recibir apoyo que hablen que cuenten y compartir este mensaje porque siento que Instagram es un bar en donde todos estamos gritando hay una música todo volumen y nadie oye entonces empecé a crear esta comunidad para que quienes estén interesadas de profundizar un poquito más pues vayan allí entonces esta chica pregunta esto y a mí se me salieron dos lágrimas yo soy lloronísima y dije wow le dije yo te voy a responder con unas preguntas para que te las hagas tú no tienes que responderme cuántas veces has intervenido o qué has hecho tú para que tu cuerpo se reproduzca sus células para que tus células se reproduzcan qué has hecho para recordarle a tu cuerpo que tiene que respirar y cómo va a repartir el oxígeno o cuántos latidos tiene que tener tu corazón en un minuto o sea todas esas cosas que ocurren cuando tú estás durmiendo sin un control absoluto siguen pasando tus células se siguen reproduciendo tus tejidos se siguen reparando tu cuerpo sigue realizando los procesos que sostienen en tu vida de verdad tú crees que tú necesitas unas reglas para eso con respecto también al miedo de que me va esta forma de comer claro cuando te has prohibido algo toda tu vida obviamente cuando empiezas a dar pasos en este camino vas a preferir comer todo aquello que te prohibías es normal esa es la otra cara de la restricción viene con un hambre extrema normal porque estás en modo hambruna aunque no sientas que estás pasando hambre y tienes un apetito exacerbado porque tu cuerpo necesita toda esa comida pero esa forma de comer de esas primeras etapas de cuando sales de las dietas y empiezas a escucharte no es indicador de que vas a comer de esa manera todo el tiempo yo me dediqué a desayunar con brownies todos los días yo quería comer brownies todos los días y me dediqué a desayunar con brownies todos los días hasta que llegó un punto que dije yo no quiero ver un freaking brownie en mi vida estoy harta de brownies pasa te vas a cansar pero tienes que darte permiso entonces confianza corporal es ese autocuidado desde el confiar en mi cuerpo desde el confiar en que mi cuerpo es una máquina maravillosa que va a saber lo que tiene que hacer que puede autorregularse perfectamente si me ayuda y yo empezar a agregar conductas de salud y dejar que mi cuerpo se haga cargo de la ecuación peso ese no es mi problema porque yo tengo un peso base yo tengo un peso biológico que mi cuerpo va a alcanzar solo si yo lo digo que ese peso base ya no es el mismo que cuando hice mi primera dieta claro vamos llevamos consecuencias en nuestro cuerpo de todo lo que le hemos hecho a mí se me cayó todo el pelo aquí atrás o sea yo tengo aquí muchísimo pelo que se me ha caído y hay muchísimas otras consecuencias que conservo de mis años de restricción entonces asumo que mucho ha hecho mi cuerpo que me ha mantenido viva con toda la cantidad de locuras que yo hice cuando quisiera como darle un cierre a esto de lo de la confianza corporal resumiendo algo que me pasó el sábado el sábado yo cerré un curso intensivo de sanar la relación con el cuerpo se llama paz con el cuerpo misión posible para lograr la paz con el cuerpo la cantaleta fue para lograr la paz con el cuerpo no es desde verte linda sino primero respetarlo respetarlo porque es el que tienes y si se jode te mueres entonces respeto de respeto pasamos a la apreciación de lo que el cuerpo es ni siquiera de lo que hace porque en mí hay muchas cosas que ya no las hace igual yo lo aprecio por lo que el cuerpo es y por lo que hace su labor es sostener tu vida y la ha hecho brillantemente hasta la fecha luego de la aceptación perdón luego del respeto y de la apreciación pues entonces llega la aceptación y la confianza y luego que llega la confianza entonces puede venir el amor se tiene que dar en ese orden entonces cuando yo estaba metida de cabeza en el fitness había una chica que yo seguía que yo la admiraba mucho de la cual yo me inspiraba que sabemos que esa inspiración es mantenernos en nuestro trastorno y ella tenía un hashtag que era I own this body este cuerpo me pertenece y yo derivaba un poder este cuerpo me pertenece pero desde él lo manipulo y lo convierto en lo que yo quiera I own this body yo puedo transformar este cuerpo y llevarlo hasta el límite que yo quiera y desde ahí yo estaba ya tú sabes allá arriba y este sábado cuando termino que para mí fue muy agotador sostener este programa porque me toca fibras muy íntimas y creando el contenido recordé tantos momentos en que me sentí que no valía nada porque no tenía ese cuerpo que se veía como me decían que tenía que verse y puse en cada palabra de lo que compartí en ese curso lo que yo hubiese necesitado escuchar entonces yo estuve sosteniendo muchas Wale y cuando terminé la sesión del sábado que fue nuestro cierre colapsé y estoy agotada y me viene a la mente de nuevo ese hashtag que yo que me inspiraba cuando cuando estaba en cultura de dieta I own this body pero fue como este cuerpo me pertenece esta maravilla de la creación me pertenece este cuerpo que sostuvo mi vida por 50 años a pesar de que lo traté de la patada me pertenece esta maravilla que se recupera que sana y que no solamente ha sostenido mi vida sino la de mis dos hijos y mientras sostuvo esta vida hasta que podía valerse por sí misma sostuvo la de mi hijo y sostuvo la mía fabricó alimento para mis hijos me permite involucrarme me permite hacer esto que estoy haciendo ahora que es promover un mensaje de esperanza me permite experimentar placer Señor porque el ser humano se mueve para evitar el dolor y en busca del placer si comer fuera algo pernicioso la comida no fuera buena comer no fuera placentero si el sexo no fuera placentero no existiría la raza humana porque lo evitaríamos como el diablo a la cruz entonces cuando empiezas a verlo desde ahí esa maravilla de como de lo que pasa cuando tú te comes un pedazo de pan todos los procesos que pasan sin que tú hagas un carajo de como el cuerpo saca de donde sea para sostenerte no me queda otra cosa que wow esta maravilla este envase de mi esencia de mi alma de la divinidad que mora en cada uno de nosotros el que mora en mí me pertenece es mío por eso lo cuido con la honra que lo cuido y vale no me paro en el espejo y digo wow que buena una que estoy yo tengo 50 años las tetas me cuelgan el abdomen está flácido mil celulitis o sea que te digo como todas que nos hacen creer que no porque todas chicas tenemos celulitis a todas no estamos perfectas y es como lo normal pero es como dices tú me pertenece y es el único que tengo que me ha permitido ser quien soy al día de hoy no es como hoy qué peso me voy a poner hoy qué cuerpo o sea no es un traje que eliges ponerte es el que el universo te puso y por algo está acá y algo te viene a decir algo te quiere transmitir cada vez me sorprendo más con tu energía con tu forma de transmitirlo con tu forma de conmoverte con tu forma de llegar de verdad que sigo diciendo que eres maravillosa de verdad nos encanta tenerte aquí gracias aquí por estar sin palabras en un momento toda la piel de gallina sin palabras seguramente las chicas que están atrás ahí viéndote vale me van a decir wow de verdad de verdad sabes por qué primero definitivamente te conectaste con tu misión de vida y eso seguramente lo debes saber y debes estar muy consciente de eso te diste cuenta que hay un momento en el crecimiento de la persona que no solamente nutrirse uno sino también empezar a dar y ahí empieza a fluir otro tipo de energía en vos y eso es lo que empezás a mamar de otras personas cuando ya están dando cuando ya están dando y eso que es inmaculado es purísimo porque viene desde lo más profundo y esencial tuyo realmente esta es mi misión yo encontré mi propósito que yo pensaba que era el fitness porque yo entendía que yo ayudaba desde ahí pero me di cuenta que todo lo que he vivido me preparo para esto ayudar en lo que tú crees que en el momento que fue fitness y no es culparte y no es vivir con culpa porque yo creo me imagino que viviste una culpa por no hacer ejercicio el día que no hacías ejercicio si tenías el hijo enfermo era culpabilidad si era estaba cerrado el gimnasio te enojabas te cuento y disculpa la interrupción cuando yo estaba así en la cúspide mi hijo se enfermó mi hijo es asmático y mi hijo se enfermó se lloviznó estuvo bien enfermo con un proceso respiratorio el gimnasio donde yo iba quedaba menos de una cuadra del centro donde estaba mi hijo hospitalizado yo tenía que ir al gimnasio yo tenía que ir al gimnasio yo llamé a una amiga y le dije mira yo tengo que hacer una diligencia será que te puedes quedar con el niño un rato en lo que yo voy te curo una hora y yo arranqué para el gimnasio me maté haciendo lo que tenía que hacer porque me o sea yo nunca le dije porque si le digo no me va a querer cubrir le voy a decir que es una diligencia porque tengo que hacer ejercicio o sea a ese punto y estamos tan inmersas que ni cuenta nos damos en eso entonces cuando miras hacia atrás te das cuenta de que uno se siente culpable en el momento porque el tema es tienes que hacer para merecer y si no haces pues no mereces si no hiciste ejercicio no mereces pero también te das cuenta aquí porque una de las cosas sobre las que descansa esta práctica de la confianza corporal y alimentación intuitiva y salud en todas las tallas es la autocompasión que no es lástima es el mirarte como un ser que cuando está en el suelo merece trato amable dulzura comprensión entonces esa huelesca que llamó a una amiga para que se quedara con su niño estaba haciendo lo mejor que podía para sostener en ese momento volviéndome loca mi única manera de lograr lo que sentía en ese momento era irme a hacer ejercicio porque mi forma de controlar mi entorno era esa y al cambiar de vida mi vida hizo así boom de repente yo digo y ahora que hago con todo esto o sea todas estas cosas y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y puedo hacer tal cosa o sea es como yo me siento como un perrito un cachorrito que lo han soltado patio y el cachorrito se vuelve loco y da vueltas porque son tantas las cosas que el mundo me está ofreciendo ahora mismo que la vida no me da para tanto ¿cómo vives esa libertad que sientes el día de hoy? salir de esa contención constante de contar agua contar calorías contar minutos que haces ejercicio ¿cómo te percibes? ¿cómo vives tú esa libertad? ¿qué le puedes decir a quien te esté escuchando? ¿qué es lo que sientes cuando verdaderamente tienes confianza? y te voy a hacer otra pregunta más adelante pero cuando sientes esa libertad ¿cómo la vives el día de hoy? ¿es tan grave estar en tu peor peso? ¿es tan grave no estar en el cuerpo de fitness? si te cuento yo no estoy en mi peso más alto pero ya tengo un tiempo recorriendo este camino y una de las cosas que he aprendido es que no es constante porque he estado en pesos más bajos he subido vuelto a bajar porque el peso fluctúa uno tiene un rango de peso en el que fluctúa que es un número que ya no me preocupa pero al principio uno lo vive con mucho miedo porque eres un pajarito enjaulado y de repente tienes todo ese mundo da miedo sales y te vuelves y sales y te vuelves entonces esto ha sido un probarme ver qué se siente qué tal esto qué tal lo otro y a medida no te digo que al principio cosas como volver a consumir azúcar me dio miedo pero es mucho vamos a ver qué pasa voy a hacer esto a ver qué pasa y creo que esa forma de hacerlo déjame hacer esto a ver qué pasa déjame hacer esto a ver qué pasa inclusive en un principio es muy difícil uno respetar su saciedad o sea constantemente de manera reiterada vas a comer por encima de tu saciedad y eso van a ser muchos meses en los que vas a tener mucho disconfort gastrointestinal hay mucha distensión abdominal etcétera entonces yo tengo muy digestiones muy lentas iba a decir muy malas digestiones pero no digestiones lentas mi cuerpo necesita un tiempo para digerir producto de todo lo que lo que lo he sometido y las veces que me pasaba y con la incomodidad o sea a veces pasarme para mí aunque no sea tanto lo que comí es pasar la noche en el sofá con dolor de estómago y cuando me siento así me recuerdo que mi cuerpo puede tranquila tu cuerpo la digiere y ya en un par de horas esta incomodidad va a pasar tranquila tu cuerpo puede recordarme cada momento que mi cuerpo puede que mi cuerpo es capaz que mi cuerpo va a saber qué hacer con lo que le estoy dando y de la misma manera hacerle caso a mi cuerpo cuando me manda a parar ya no más estoy cansado tómate un break no quiero hacer esto esa comida no me hace bien esto no me gusta etcétera etcétera entonces creo que eso me ha ayudado bastante a navegar esta libertad de una forma en que yo me sienta cómoda y que la puedo sostener y es recordarme que mi cuerpo puede hacer las cosas y que esto es un viaje exploratorio deja ver cómo se siente esto como decretarlo decretarlo de si puedes y siempre yo les digo a todos mis pacientes es nada más dile a tu cuerpo que utilice lo que necesite y que deseche lo que no porque tiene esa capacidad tiene esa sabiduría de hacerlo lo que no necesita en este momento déjalo ir y lo que sí necesita utilízalo a mi salud a mi bienestar estos nutrimentos que te estoy dando desde sea un azúcar o sea una vitamina C o sea no importa si es una naranja o es un pedazo de bagel toast lo que sea sino que permita al cuerpo y quiero como ir más o menos cerrando este episodio Wale pero estamos hablando como decíamos en la antesala ah no nadie quiere hacer una pregunta pero antes no pero no yo quiero que nos digas lo que estabas diciendo de body trust confianza corporal body positive que se ha mal manejado todos estos términos quiero que en un resumen nos expliques a los que te estamos escuchando cómo se maneja el body positive body confidence la confianza corporal todos estos y dejamos a Noe que te haga también su pregunta porque no nos vamos con dudas aquí ok el tema con confianza corporal y confundirla con autoestima es que en español la palabra confianza se puede utilizar de manera indistinta pero aquí confianza es trust confío en ti que no me vas a defraudar eso es confianza corporal aceptación obviamente me acepto tal cual respeto body respect es como el zen de esta práctica es al lugar donde queremos llegar a ese respeto por mi cuerpo el body positivity es un movimiento de justicia social de visibilizar cuerpos marginalizados no solamente los cuerpos gordos sino todos los cuerpos marginalizados este movimiento inició fue o sea fue iniciado por dos mujeres por me parece que son dos si me equivoco me corrige mujeres negras de cuerpo grande marginalizadas o sea porque aquí se intersectan muchísimas luchas entonces el término obviamente cuando hablamos de visibilizar y de mirarlo como de forma positiva y no patologizando no señalando no echando a un lado no insultando obviamente hay un proceso de aceptación y por eso mucha gente habla mi cuerpo es bello y yo amo mi cuerpo y body positive pero el body positivity es un movimiento de justicia social que visibiliza los cuerpos marginalizados por nuestra sociedad entonces el body positivity no es agarrarme una micro lonja y decir yo me amo eso es diferente eso es diferente entonces yo no estoy invalidando las luchas porque las luchas con el cuerpo no tienen talla tanto las flacas como las gordas todas tenemos problemas de aceptación porque así está hecha esta sociedad para mantenerte consumiendo cualquier cantidad de vainas que tú no necesitas te hago sentir infeliz te hago sentir insatisfecha y desde la insatisfacción te voy a mantener consumiendo ustedes creen que quienes venden productos o sea estoy hablando de un entrenador random estoy hablando de industrias como el antiguo Weight Watchers Lean Cuisine como todas esas vainas Lean Fast esas industrias ustedes de verdad creen que ellos no tienen esta información señores esta evidencia que dice que las dietas no funcionan viene desde el 40 cuando se hizo el estudio de hambre en Minnesota entonces esto es una información que ya la tiene ya estaba donde estaba toda esta no nos dejaron sacarla yo cuando tuve un gimnasio 10 años y yo hice muchos cursos de neuromarketing entre esos cursos brasileños pues los brasileños son muy potentes en la industria del fitness yo vivo en Brasil ahora y el neuromarketing y todo lo que es marketing de ventas en gimnasios tiene bien identificado el dolor de las personas con su cuerpo con su autoestima y su desprecio y todas las estrategias de venta y que yo también ahí hacía crisis porque me tocaban a mí porque yo vivía eso también como dueña de gimnasio pero a escondidas lo vivía era identificar ese dolor identificar ese dolor identificar ese dolor y ya vas a ver cómo se arrebenta cómo se arrebenta cómo se arrebenta está identificadísimo por todas las industrias mientras cada uno esté peleado con su cuerpo cualquiera de las sos consumista estás en débil a consumir te pueden vender cualquier receta mientras el otro sepa dónde te está doliendo y todos saben que nos duele entonces cada vez que te des deseo de ponerte dieta recuerda los bolsillos de quien estás llenando y ese señor blanco gordo homofóbico machista y misógino que está en su oficina con un puro déjame ver que le vendo esta pendeja déjame verla voy a ser infeliz déjame decir que las orejas no están de moda y verás como todas se las cortan porque es eso se alimenta de nuestras inseguridades entonces como para no perder el hilo con el tema del body positivity no es invisibilizando las luchas de las personas que tienen un cuerpo normativo porque el hecho de que todo el mundo me acepte y afuera si yo no me acepto para mí es un infierno pero tenemos que entender que cada cosa tiene su lugar de la misma manera que cuando yo digo Black Lives Matter yo no digo que las vidas de los otros no importan cuando hablo de body positivity estoy visibilizando un segmento de la población invisible hasta la fecha entonces body acceptance es otra cosa eso es aceptación corporal tómate todas las fotos de tu cuerpo que quieras agárrate tu micro rollo o magno rollo o macro rollo como le quieras llamar el que sea eso es body acceptance body positivity es otra cosa no sé si queda claro clarísimo 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 claras tu manera no sé si escuchaste por ahí que se filtró otro concepto que es el body neutrality pero me gustaría saber tu opinión si no te molesta darla que me gusta poner las cosas en contexto todos estos movimientos surgen en países industrializados en donde nos llevan año en luz en vivencia es como que por ejemplo aquí como se maneja todo esto de salud en todas las tallas aquí en donde vivo en Estados Unidos nada que ver con las comunidades latinas las latinas tenemos las latinas o las mujeres de habla hispana porque quiero también incluir las españolas las mujeres tenemos una carga encima y una una obligación oral de ser bellas y las gringas no tienen para decirte cualquier cosa aquí a las gringas le vale verga y se para al supermercado con un chongo agarrado con un lapicero en pantufla y en pijama y nadie dice nada entonces cuando tú ya estás ahí la forma en que tú estás trabajando tu aceptación es muy distinta todavía la latina tiene miedo la mujer hispanoparlante tiene miedo porque tiene muy pesado en su espalda la esa responsabilidad de ser bella yo tengo que ser bella tengo que ser perfecta a la mejor mamá entonces por ese lado a nosotros nos cuesta entonces la neutralidad con el cuerpo es simplemente el cuerpo es y punto tu cuerpo es un instrumento no un adorno como dicen las chicas de Beauty Redefined entonces este es un proceso que nos toca redefinir un montón cuando yo me vine a Estados Unidos me encontré con la bella noticia de que aquí la peluquería cuesta 60 dólares yo ni muerta le voy a pagar a nadie 60 dólares para que me tire el pelo o sea no eso es un escándalo entonces yo misma no me lo voy a secar porque la secadora pesa un montón de baile entonces digo bueno pues toca dejármelo rizo este es mi cabello esto fue un proceso que me tomó a mí un año de que el pelo de no pasarme plancha de no hacerme nada de eso pero en ese proceso fue también un proceso de aceptar este cabello y de ver que el cabello es cabello cabello y no todos son güeros lacios y hermosos y no hay que pintar y bueno y es lo que es o sea el cada o sea es que cada cosa es lo que es entonces cuando hablamos de body neutrality es neutral es que el cuerpo ni es bueno ni es malo simplemente es porque cuando empezamos a sanar la relación con el cuerpo y es algo que veo con mucha preocupación queremos sanar o buscamos sanar buscando que nos agrade lo que vemos en el espejo y no es desde ahí porque si tú empiezas a trabajar tú desde la autoestima la autoestima está muy vinculada al logro entonces si mi confianza mi comodidad en mi cuerpo y si el yo aceptar mi cuerpo lo voy a basar en cómo me veo mi cuerpo siempre está cambiando entonces cuando cambie para para la izquierda o para la derecha o para el frente o para atrás entonces ahí va a tambalear lo mío sin embargo si me permanezco neutral con respecto a todo eso pues entonces realmente puedo llegar a un lugar que no fácilmente me voy a tambalear no sé si me explico perfectamente y justamente lo quería enlazar con la pregunta que me quedó colgada anteriormente es esto habías dicho mi cuerpo fluctúa si estás viviendo dentro de la mentalidad de dieta comprarte un talle más de ropa sería digamos el infierno lo peor que te podría pasar y es una lucha y una resistencia bárbara cambiar el talle a un número más grande ¿cierto? cuando tu vida se empieza a expandir y tu misión de vida empieza a pasar por otras cosas que te nutren más desde quien sos desde tu ser desde tu espiritualidad desde tu relación con las personas eso empieza a sostener tu vida y la fluctuación de peso empieza a pasar como algo mucho más secundario porque el cuerpo es algo que sostiene todo lo otro en el que sos parte ahora cuando empiezan todas esas otras cosas a realmente nutrirte el que varíe y fluctúe la talla de tu pantalón o de tu camisa realmente no determina tu consecuencia en la vida no determina tu funcionamiento ni tu dinámica no determina que te muevas a la izquierda o a la derecha porque hay cosas que soportan más la vida y tu esencia que el peso y la talla entonces muchas veces para dar un parámetro o hacer una perspectiva mucho más grande al proceso que algunos están viviendo hoy de reencontrarse con su cuerpo no siempre va a estar el dolor de cambiar de talla ese dolor se empieza a desvanecer ¿por qué? ¿porque no es doloroso más? no, porque no tiene la tensión no tiene el foco hay otras cosas que nutren más por eso ya subir o bajar de talla primero que confía en el cuerpo de que el cuerpo después va a balancearse como él decida y confías que lo que decida es lo mejor para vos sino que ya tu foco tu importancia tu misión de vida pasa por otras cosas entonces por eso que capaz que no reconoces el otro dolor y como dijiste anteriormente también cuando nos vemos volver a caer ese dolor cuando es como que nos perdemos un poquito y volvemos a creer de que es que tengo que cambiar mi cuerpo para tenemos que volver a fijarnos en eso que está pasando alrededor en esas nuevas cosas en las que empezamos a capaz que ahora invertir más tiempo invertir más energía porque capaz que todavía no sabemos lidiar con eso y volvemos a creer de que controlando el peso y controlando la talla se va a solucionarlo de afuera si tienen eso presente que a mí también pasó cuando empezaba yo identificarme de que estaba volviendo a obsesionarme con la talla o con el peso hay no más el volver a esto a decir veamos afuera veamos en estas cosas nuevas en que me di la oportunidad en explorar en mi vida qué es lo que ahí se está tambaleando en qué me estoy sintiendo con miedo en qué me estoy sintiendo amenazado que no conozco tanto o que no estoy teniendo tanta certeza hay más incertidumbre afuera y quiero volver a la seguridad de controlar el peso es como que empezás a tener el aire de volver a alinear con lo que la vida te está presentando de nuevo y el body neutrality realmente viene a surgir como te dije con el tema del body positivity cuando se volvió algo tan mainstream y se empezó a tergiversar este movimiento que surge es para prestar atención al cuerpo por lo que es y lo que hace no por cómo se ve y al final volvemos a lo mismo es enfocarte en el cuerpo en lo que puede hacer por ti en las cosas que hace en que hace su labor de sostener tu vida y no cómo se ve porque eso la estética o el ideal de belleza es un constructo sociocultural que cambia yo como le digo tengo que volver a repetir yo tengo 50 años y he visto cambiar o sea yo ahora mismo mis cejas son súper finitas ¿por qué? porque yo estuve en los 90 y era que estaba mi que como digo yo que yo estaba viva que salía a la calle que tenía vida nocturna que estaba en eso y las cejas se usaban finitas yo no tengo cejas porque me las saqué todas entonces ahora ¿cómo se usan las cejas? gruesas entonces yo no estoy a la moda que hago me las inierto entonces llega un momento en que tú dices ¿qué tanto puedo caerle atrás a las cosas? cuando empiezas a ver lo cambiante de los modelos estéticos y empiezas a valorar tu cuerpo más allá de cómo se ve primero porque caerle atrás a esos parámetros de estética es una locura porque cada cual se ve como se ve y en donde quiera es distinto y lo que nos lo que nos imponen es un patrón de belleza totalmente eurocéntrico qué linda yo con mi cabello rizo y mis rasgos africanoides que quiera parecerme a no sé a una belleza nórdica que está basado en eso en flaca alta güera o sea una mujer latina no estamos ni cerca de llegar a aparecer pero nos mantienen en ese sufrimiento constante entonces qué padre poderte escuchar qué padre poder aterrizar que cuando les cuesta trabajo de sí ya dejé las dietas pero cómo me acepto cómo que me quiero creo que lo dejaste sumamente claro ahí demuestra la calidad humana que tienes tus ganas de ayudar tus ganas de compartir y hacer de esto salud en todas las tallas body positive comer intuitivo tu misión de vida así es que vale porfa compártenos tus redes invítanos a tu grupo de facebook que yo estoy es un grupo maravilloso con comentarios increíbles así es que invítanos a todos tus cursos tus servicios redes todo lo que tienes invítanos adelante bueno yo realmente publicar en mi perfil de instagram me pueden encontrar allí wales rosario arroba wales rosario ahí en el perfil de mi enlace de mi perfil en el perfil en el perfil de mi perfil no en el enlace en mi perfil en el enlace de la biografía ahí pueden encontrar el enlace para unirse al grupo y de mis mis offerings ¿cómo se dice eso en español? mis ofrendas al mundo mis servicios mis servicios servicios yo pienso como servicio así pero que como ofrenda cuando tú crees algo y tú se lo ofreces al mundo tú se lo mismo ofrenda lo que ofrezco claro lo que ofrezco desde el servicio porque para eso nacemos para servir entonces ahora tengo un taller de alimentación intuitiva más allá de la teoría porque veo que todas nos quedamos en teoría y esto no es teoría estoy que bajarlo al cuerpo entonces en este grupo que les comentaba se llama receta tu bienestar la forma de ingresar es por allí se meten por aquí por el perfil el link por el link en mi biografía para poder ingresar porque esto los agrega una lista y en esta lista pues yo siempre estoy mandando unos recursos que si entran directamente por facebook pues no van a tener acceso a eso como les dije también tengo este taller sobre alimentación intuitiva en el 14 14, 21 y 28 de noviembre también pueden inscribirse si desean entrando ahí al link en mi bio y con respecto al grupo quiero decirles que en este grupo no solamente es para desahogarse para contar lo que nos pasa para encontrar apoyo sino que mes por mes hago entrenamientos gratuitos para llevar esto un poco más profundo de lo gratis de las redes y para quienes están interesados en llevar la práctica un poquito más allá pues estoy haciendo en este grupo esos entrenamientos gratuitos todos los meses también sorteo becas de mis programas y de mis cursos y nada eso es una manera de tratar de llegar a más gente porque realmente la cultura de dieta es muy fuerte y creo que que todo lo que podamos hacer muchas veces ni siquiera es suficiente entonces yo estoy tratando de hacer lo más que yo puedo poder entender que ahí transmite ese mensaje que no somos tres chicas nada más hablando de en contra o remando en contra corriente entonces es maravilloso un episodio sumamente enriquecedor lleno de contenido de información sumamente valiosa se queda grabado si les gustó recomiéndelo porque seguramente hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje yo en mis redes sociales soy Nutrición Sari yo en mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas este podcast después te voy a dar los resultados vale pero creo que hay muchas partes de América del Sur que no te han escuchado todavía y te acabamos de abrir la puerta para Argentina Chile y Perú que todavía no te habían escuchado de verdad una bendición una bendición un honor poder tenerte con nosotras y muchísimas gracias eternamente agradecida por tu tiempo por tu tiempo y la voluntad de seguir haciendo este trabajo de difusión de verdad muchísimas gracias por tenerme aquí por abrirme las puertas a compartir este mensaje que no es mío es de todas es hora de ser libres mi frase es hora de ser libres y con eso nos vamos es hora de ser libres Sari y nos vemos próximos domingos de nuevos episodios de Coma y Punto hasta el próximo domingo chau chau Coma y Punto chau chau ¡Gracias!